Chicos, ¿qué tal? Hola a todos. Acabo de grabar un vídeo, una llamada de broma y estamos aún alucinando con lo que ha pasado. Vamos a cortar muchas cosas porque la broma se nos ha ido un pelín de... De las manos. A pitar de broma nos hemos acojonado y volviendo a ver la broma es que parece inverosímil. Muchos de vosotros no os la vais a creer. Digamos que queríamos trolear y hemos salido un poco troleados. O por lo menos acojonados. Ha sido bastante surrealista. Y hemos tenido mucha suerte. Os ponemos el vídeo. Mami, que estaba en el ascensor, se estaba cortando. Oye, que acabo de llegar a casa, Jorgito, me ha dicho que, no sé, que vamos a estar en la terraza tomando el sol, bebiendo cervecitas. Yo creo que Jorge, en realidad, es uno de mis mejores amigos. Un besito grande, un besito. Chao. ¡Jorgico! ¿Qué pasa, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Toma, tío. Pilla la cámara. No. ¿Qué pasa, tíos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Tío, debería, no sé, buscar un cámara o algo, tío. No, pero que tú lo haces muy bien, Jorge. ¿Estás preparado para lo que vamos a hacer hoy? Pues no, porque no se lo que es. Yo venía aquí a tomar unas cervezas. ¿Te gustaba ese plan? Sí. ¡Pues olvídalo! Después del éxito que tuvo la última broma telefónica, el fracaso que tuvo la anterior broma telefónica, hoy esperamos un nuevo triunfo. No sé aún qué vamos a hacer, pero vamos a meternos en el e-mail a ver la gente qué broma nos han dejado. Vamos a ver algunas bromas. A ver, por favor, haz esta broma telefónica, puede ser buenísima. Jorge, quizás quería gastar tu broma a un amigo, pero no tengo muy... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estás grabando bien o dónde me estás grabando? Sí, estoy grabando bien. Quisiera gastarle una broma a un amigo, porque la última vez me la comí yo y ahora le toca. Lo que hagas gasto con tu amigo. Él es muy estricto con el tema de la cuarentena y yo llevo unos días yendo a correr y a hacer deporte. Ayer conseguí sacarlo a correr un rato, la mala suerte que nos fuimos muy lejos. Chicos, no es delito, no es delito. Incluso si yo fuera a la policía y llegas a las 11 y 5, te dejo, te dejo, no me voy a enfadar, yo no me enfado. ¿Tú te enfadarías, Jorge? Pues depende del día, la verdad. Es que todo es muy bueno, tío. Y la última vez te la comiste tú. Cuando enviáis una broma, ser lo más específico posible con más cosas. Cuanto más cosas enviáis, mejor. Bueno, vamos a ver de qué va la broma, tío. Nosotros somos un grupo de amigos que queremos hacerle una broma a nuestro amigo... ...que por fío tuvimos en Suecia. Bueno, no lo sé mucho. Me hago el sueco con esta broma. Venga, con lo siguiente. Lo que pasa es que... ...estudia Ingeniería de Seguridad... ...Ingeniería de Seguridad en sistemas informáticos. Hace casi 10 días pudo regresar a Suecia. Él estaba en España por un proyecto con la Universidad Politécnica de Madrid por 20 días. Sé que me preguntarás el por qué y cómo pudo salir y regresar del país. Lo que pasa es que él trabaja en la organización SAPO. Servicio de Seguridad Sueco. Empecemos a entender. A decir, frá, me siento como... Es como el FBI, pero sueco. Ah, bueno, pues solo lo tenía que haber leído un poco más antes de decir nada. Trabaja como informático de seguridad. Entonces, él tiene un pasaporte diplomático el cual lo dejan salir casi de cualquier lado. Le encanta decir lo que pasa. Lo que pasa es que es obvio... Perdón. Lo que pasa es que él... Ol... Bueno, es que he puesto un olvido... Olvido. Con H. A lo mejor es sueco. Olvido. Probablemente él sea un sueco que está escribiendo este email y está comentando aquí un poco de fantasía. Ah, bueno, bueno. Vamos a jugar, ¿no? Lo que pasa es que él... Olvido un portafolio... Datos importantes. El maletín es de color negro, tiene un EPA de color blanco, muchos documentos sobre reportes de seguridad de las universidades politécnicas de Madrid y reportes suecos de su trabajo. También hay 1.500 euros. Hay información secreta en el trabajo en Suecia. Entonces, él está súper nervioso y ya queda... Tenemos la broma. A ver... Grabando. Tengo que ver que esto no está apuntando eso muy para arriba. Está bien. Ahora bien. Ahora no estamos encuergados. Rubén no haría esto, tío. Ya, bueno, es que Rubén no está allí. ¿Y si ponemos la cámara aquí? Decimos que nos ha enviado el maletín, que estamos en aduanas, que le hemos requisado el maletín con todo y le intentamos chantajear. Es un maletín que tiene 1.500 euros, 10.000 coronas suecas, en metálico, en portafolios... Hay dos iPhone 11... Este tío es un ladrón. Este tío es un ladrón. Te podemos decir que estamos pensando que es un ciberterrorista, ya que en los documentos suecos hay muchos reportes secretos de malversación, estafa y cosas así. Entonces, mi idea es la siguiente. Yo empiezo a hablarle, o empiezas tú, y yo ya le chantajeo. Le digo, ¿tú quieres todo el maletín? ¿Por qué has puesto acento? ¿Acento de qué? ¿Tú quieres hacer maletín? Me han pasado todo suelo. ¿Tú quieres el maletín? Pues mira, tío, aquí hay 1.500 pavos, tío, por lo menos me tienes que dar a 3.000. Pero yo quiero que me dé dinero por la información. Ah, esa es buena. Pero entonces, entonces no le podemos llamar desde aduanas, porque seríamos unos policías corruptos. Vaya, ¿qué? ¿Somos los primeros? Vale, a ver, tú, Jorge, lo único que tienes que hacer es confirmar que no tienes maletín y pasármelo. Y yo me encargo de abrir el maletín delante de la golpes, lo que sea, y cuando de eso, le chantajeamos. Yo me voy a llamar Gustavo Ramírez. José Mario un poco. Ojalá José Mario un poco. Pues hemos sido muy directos. De la embajada. O sea, no, no, de la aduana. Hola, buenas. Hola, ¿con quién hablo? Hola, es... Sí. Sí, le llamo de aduanas de España. No sé si tiene algo que ver con un maletín que nos ha llegado aquí, ¿puede ser? Un segundo, espera. Ay, no mames. Sí. Tenemos un maletín que, bueno, que tiene cierta cantidad de cosas y queríamos hablar con usted. Sí, ¿cómo te puedo ayudar? Bueno, te queremos hacer llegar el maletín porque está tu nombre, ¿verdad? Sí, hay muchos documentos, un iPad y... que es súper importante para mí. Sí, ¿y dónde te encuentras tú ahora mismo? Yo me encuentro en Suecia. Vale, vale. Pues mira, te voy a pasar ahora mismo con mi superior para que él te comente cómo podéis hacer con todo este tema, ¿vale? Hola, hola, buena... Hola. Mira, tenemos aquí el maletín. Bueno, ante todo queremos facilitarte que te llegue el maletín. Según un aquel, estás en Suecia, ¿no? Lo dejaste en el hotel Brastonwegen, ¿no? ¿Puede ser? El 24 nos ha llegado por aquí de la aduana. Sí, es un maletín súper importante para mí. Hay 1.500 euros, 1.500 euros, 10.000 coronas, bueno, dos iPhones. ¿No? ¿Se cuenta bien? Sí, sí, te escucho, te escucho. Bueno, el maletín tiene 1.500 euros, 10.000 coronas, dos iPhones, uno blanco, uno negro, un cuaderno de los guardianes de la galaxia y lo que nos ha... Bueno, nos han preguntado un poco ahí fuentes del gobierno por unos papeles. Sí, lo que pasa es que yo trabajo como... ¿Cómo te puedo explicar? Trabajo como... Tranquilo, puede usted hablar conmigo. Trabajo por una agencia gubernamental aquí en Suecia gracias. 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 en la embajada española, la embajada sueca ha estado en contacto con la española sobre esto, sobre este tema, ya que hay algunas cosas que... o sea, entre gobiernos se ha trabajado y es... o sea, eso. ¿Me escuchas? Sí. ¿Pero cómo podrías tú... o sea, ustedes en la policía podrían enviarme... porque si no, yo puedo hablar con mi agencia y ellos se envían a una persona en cinco minutos allá. Pero sin armas, ¿no? ¿Perdona? ¿Sin armas? No, 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 o sea, va a haber una persona, te va a contactar, te va a decir dónde se pueden ver, te das el maletín y ya está. ¿No será en un... en un... aparcamiento o algo así? No, no, puede ser en un restaurante donde tú quieras. Es decir, necesitamos que sea un sitio con más gente por... pues bueno, por... o sea, estamos un poco inseguros con este maletín aquí en las manos y no queremos... problemas. Pero ustedes son la policía, o sea, podríamos hacer... donde ustedes estén, no sé si están en el departamento judicial de España en Madridito o en donde sea. La persona solamente va, la recoge y ya está. Bueno, tú tendrías la posibilidad de hacernos un ingreso. ¿Un ingreso? ¿Por qué? Por el maletín. No. Betín es... es de mi... es de mi pertenencia y... ¿y por qué un ingreso? O sea, eso es soborno. Me estás... me estás tipo sobornando. Bueno, escucha la cosa, es que tío, un colega tuyo te ha querido gastar una broma, tío. Hijo de... Sí, lo siento. George, Eick, Jacob y Daniel, tío. Oh, qué desgraciado. Lo siento, tío, yo estoy acojonado, Alexander, estoy acojonado, no... no... Estoy temblando, en serio, estoy temblando. Y yo más. De maletín es mi vida, no entiendes, o sea, hay... se... Ah, uff, puta madre, no, güey. Uff, como te odio. A mí no, a tus amigos, yo no tengo ni idea de esto. Ay, a ellos también, güey. Ah, vale, vale. No mames, güey, uff, ya estaba marcando mi agencia para... para... Para buscar la localización nuestra. Exacto, para saber y poder, o sea, o sea, como te dije, o sea, te mando una persona ya lo más rápido posible porque, o sea, es un maletín súper importante para mí y para mi agencia. Lo siento, tío, lo hubiera tirado mal pero es que ya estaba acojonado, digo, me va a entrar alguien por la terraza. Mucho amor. ahora tengo que ir a explicarle a mis jefes de que esto es una broma. Hostia. Lo siento, tío, pero nada, me va a ir peor, tío. Ustedes están en España, ¿no es cierto? No, no, estamos en Polonia. Te estamos llamando desde un pequeño pueblo de África. Porque ya veo aquí todo y... tú eres Jorge Cremades, ¿no? No, 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 pero ¿y cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes, tío? Veo tus videos se me hace muy, muy esta, Jorge Cremades. No me bloquees el canal y por favor no vengas a por mí, tío. No, no te preocupes, no te preocupes, no es tan recorroso. Si te aprientes que nos tomemos una cerveza después de esto, te la debo, tío. Investígalo, por favor. ¿Cómo? Tengo que colgarte, tengo que colgarte ya. ¿Estás traqueando la llamada? Sí, no, 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 es otra cosa. Es una muy buena broma, pero al mismo tiempo sea hubiese querido que sea verdad. Joder, eres la mejor persona del mundo. Un abrazo, suerte y que vaya muy bien todo. suerte. Yo también, cuídate. Que vaya bien. Y un saludo a tu amigo. Chao. Hasta luego. ¡Es peor! Bueno, si queréis más bromitas, no las veis tan así, es mejor gastadme una broma de que alguien, yo qué sé, pero no nos metáis en problemas con el gobierno, por favor. Le acabo de enviar un mensaje diciendo disculpa al momento y muchas gracias por tu buen sentido de humor. Esperemos que no, que no sea recorroso. A ver que me contesta. Me acaba de poner ja ja ja, no te preocupes, enserio, sin recores. Podemos seguir con esto.